¿Qué es la propuesta de la educación básica? El Fondo para la Educación Básica está establecido con base en una fórmula, su distribución y también para el cálculo del monto que lo compone, que lo integra. De manera que nosotros estamos pendientes de que se respete ese fondo en los términos y condiciones en que fue enviado. Pero no solamente eso, sino de que los diputados, como lo han comentado, pues van a hacer las revisiones y van a hacer los cálculos adecuados, precisamente para responder a las necesidades que los estados ya han estado planteando de manera reiterada, de incrementar los recursos asignados al sector educativo, si es que realmente aspiramos a llegar a los niveles de calidad y de excelencia que tienen otros países del mundo. Para Enlace México, de Centro Noticias Tamaulipas, Claudia Zapata.